Le agradezco al señor por recibirme, es la primera vez que estoy acá. Yo convito en Paul Listing, los que acá no se conocen tanto en Argentina, sería el levantamiento de pesas, de potencias, que son tres disciplinas, que es el levantamiento en despegue, peso muerto, en banco y en cindadilla. He tenido varios torneos acá en Argentina, en el colegio, he salido siempre primero, con mi primer puesto, y ahora en llamadaría estuve en un argentino, que clasificó en un mundial en Alemania. Y ya empiezo a trabajar. ¿Cuándo será el mundial? El 15 de octubre hasta el 20 de octubre, son cuatro días. ¿Primera vez en el mundial? Primera vez. ¿El apoyo de la Muni, Cris, sirve de mucho para mantener la ilusión de viajar al mundial? Sí, sirve de mucho. ¿Y con qué expectativas llegás, si es que podés viajar? Y llego con más expectativas con mi primer puesto, por ejemplo. ¿Mejorar algo en lo físico, en lo técnico, en el levantamiento? He tenido mucho. Muy bien.